¡Clubo, Club Barcelona! ¡Lolololololol! ¡Lololololol! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Solo, bruto, sean con erro! ¡Ayú, ven, 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 ven! Barcelona de España y Juventus de Italia se enfrentan por la final de la Liga de Campeones 2014-2015 en el Estadio Olímpico de Berlín, con los argentinos Lionel Messi y Carlos Tevez como figuras y protagonistas centrales del partido más trascendente a nivel clubes. Dos goles de Messi, uno de Suárez y uno de Neymar, 4-0. ¿Estás seguro? Seguro. Hoy Barcelona es fuerte, es fuerte. Si Messi esta noche se siente mal, es malato y nosotros vencamos. Un poco de fortuna, dale. En caso de ganar, los catalanes serán los primeros en repetir un triplete, pues ya lo alcanzaron en 2009 bajo la dirección técnica de Josef Guardiola y levantarán la orejona por quinta vez en su historia, cuarta de la era de Lionel Messi. Juventus parte en inferioridad de condiciones por sus menores recursos futbolísticos, aunque llegará esperanzado en su chapa copera, con la que destronó en semifinales al Real Madrid, defensor del título y campeón del último Mundial de Clubes en Marruecos. 5-0, triplete Barça, es demasiado fuerte, no nos presentamos, 5-0, es fuerte, demasiado fuerte. Juve, Juve, Juve. Realista, realista, 5-0 Barça. Yo creo que si tenemos la clave en Leo Messi, si Messi tiene un buen día, yo creo que puede marcar la diferencia, pero la Juve cerradiva atrás y saliendo al ataque puede ser peligrosa. Gracias por ver el video.